Hoy se estrena una película muy clásica y el protagonista es suyo. Espero que la podamos compartir. Entonces aquí estamos, para verla. Gracias. Buenas. Vamos al cine. La historia que escribió en los clásicos Regios llegó hasta la pantalla grande y Walter Gaitán no dudó en asistir a una premiere que jamás olvidará. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, escállame a ver. ¿Me das un ticket para la película El Divino de los clásicos, por favor? Ok, te agradezco mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Pero antes de revivir sus ocho goles y recordar algunas anécdotas anterrayados, El Divino hizo una última escala. ¿Me das unas palomitas dulces? Muchas gracias. Muchas gracias. Se te agradezco mucho con pie. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, compito. Bye. A ver la película del chueco Gaitán. El Divino bajó del cielo. ¡Vamos, mamá! Vamos, mamá. El Gaitán, el castillo de este ámbito, se pintó el pelo de amarillo. Irenio. Irenio es la persona. El frasileño. Para Kuki. Kuki saca el tiro. Martínez, que la rechaza. El Gaitán lo tiene. ¡Gol! 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 ¡Qué lindo momento, por favor! Cuidado con esta, el divino. ¡Gol! 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 Yo creo que han sido momentos muy especiales, ¿no? Los clásicos, pues uno se ha preparado en esos momentos. Cuando uno se fue enterando qué tipo de partidos eran estos aquí en la ciudad. Y, bueno, no con la intención de marcar alguna historia, simplemente con saber lo que es jugar un tigre rachado, ¿no? ¡Gol! 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 PORQUE ME DABA LA CHANCE DE IR A LA FINAL, PERO NO PUEDO SER, PERO ES EL QUE MÁS RECUERDO POR UN LADO BUENO Y POR OTRO LADO NEGATIVO. CASI LLEGAS, MÁS O MENOS, CASI LLEGAS CON TU. NO JUGÉ POR UNA LESÓN, PERO NO, YO CREO QUE DENTRO DE LA HUMILDAD Y TODO, YO ESTABA MUY BIEN, PERO ME LESÓN DOS FECHAS ANTES, PERO NO PERDIAMOS ESE JUEGO, PORQUE SI ELLOS SIEMPRE ESTABAN CON LA INTENCIÓN DE UNA MARCA PERSONAL HACIA MI PERSONA Y TODO, PERO NO, NO, NO CREO HUBIÉSEMOS PERDIDO, NO CREO, LA VERDAD, TODOS ME TRATABAN DE SACAR DEL JUEGO, TODOS TRATABAN DE BLOQUEAR MI JUEGO, PORQUE SABEN QUE ME MARCABA A MÍ Y POR AHÍ HAÍA CHANCE DE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFENSIVO SE QUEDARON UN POQUITO AHÍ. HE TENIDO ENFRENTAMIENTOS CON ALGUNOS, PERO NO, NO QUE ME HAYAN HECHO DEMASIADO DAÑO, ¿NO? NO, REALMENTE NO PODÍA DORMIR Y DE REPENTE PEÍA PERMISO PARA IRME A MI CASA A DORMIR, PARA RELAJARME. ¿ERA MUCHA LA PRESIÓN? SÍ, YO TENÍA MUCHA PRESIÓN. DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVE TUVE MUCHA PRESIÓN SIEMPRE, SIEMPRE. Y EN TU CASA ENCONTRABAS ESA FASE. NECESITABA TRANQUILIDAD, SÍ. SÍ, NECESITABA TRANQUILIDAD. QUÉ BONITA, QUÉ BONITA LA AGARRÉ. ABRACENME COMPADRE, ABRACENME. ME PREPARABA AL 100, ERA EL PARTIDO QUE HABÍA QUE GANAR. ENTONCES, Y ERAMOS 4 O 5, ¿NO? QUE NOS PREPARAMOS PARA ESO, NO? DENTRO DE 11 FUTBOLISTAS. NO TODOS SE COMPROMETIÓN EN LOS CLASES. Y PASA QUE HAY JUGADORES QUE NO, 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 APENAS DE LA CANTERA O QUE SUBIAN, PERO NO SABÍAN QUÉ HONDA CUANDO ESTÁS EN EL PRIMER EQUIPO, CON TANTA GENTE, LA PRESIÓN QUE ES. LO QUE HEMOS SIDO POR AHÍ LOS RESPONSABLES Y LOS MÁS GRANDES DE LO CARGAMOS CON TODA LA PRESIÓN, VERDAD, DE QUE TENÍAMOS QUE GANAR Y SER CAMPEÓN. SÍGUELE CHUACO, SÍGUELE, MIRA NOMÁS, AHÍ VOY CORRIENDO NOMÁS. JUGAR CLÁSICOS, SON MOMENTOS ÚNICOS, ÚNICOS Y SI TE PEGA, SI TE PEGA BASTANTE. CON CUÁN TE QUEDAS? SU BOCA RIGO LOS TIGRES RAYADOS. ME QUEDO CON TIGRES RAYADOS. PORQUE A ÉSTE LO SIENTO, LO HE SENTIDO, DESDE QUE ME QUEDA EN LA CIUDAD, DEL PRIMER AÑO QUE VINE PARA ESTAR A PRÉSTAMO Y DESPUÉS ME QUEDA EL RESTO DE LOS AÑOS, POR LA PASIÓN QUE TENGO SOBRE EL EQUIPO. Y UN PRONÓSTICO, YO QUIERO QUE GANAR EL TIGRES, SÍGUELE UNO A CERO, MEDIO A CERO, PERO SIEMPRE QUIERO QUE GANEN.